Llega mi madre a mi casa Ella es mi sueño adorado, los problemas me los hace a un lado Me hace olvidar que en este mundo hay ingratitud Ella es así, inteligente y conservadora Pero más bonitos que me adora Como mi padre te adora a ti Ella es así Los domingos nunca falta misa Por eso Dios ilumina su sonrisa A esa chica yo la quiero para mí Ella es mi sueño adorado, los problemas me los hace a un lado Me hace olvidar que en este mundo hay ingratitud Ella es así, inteligente y conservadora Pero más bonitos que me adora Como mi padre te adora a ti Ella es así Los domingos nunca falta misa Por eso Dios ilumina su sonrisa A esa chica yo la quiero para mí Por eso Dios ilumina su sonrisa Para mí Pero más bonitos que me adorado, como mi padre te adora a ti Ella es así Los domingos nunca falta misa Por eso Dios ilumina su sonrisa A esa chica yo la quiero para mí Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yo la quiero, mamá No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.